En el Estadio Bocai, en Manta, por el capítulo 22 de la primera fase del torneo ecuatoriano, Delfín recibía la visita de Aucas. Ahí están los saludos. Prontos en la tribuna, la pelota a rodar para que comiencen las acciones ofensivas de cabeza. Carlos Garcés lo intentaba, corpulento delantero, capitán de Delfín a los 18 y arrancaba un suspiro a la pelota. Buena pared la que se inventó Nazareno, el centro del corazón del área chica. Nadie podía tocar esa pelota para mandarla al fondo de la red. Ya a los 40, un enganche incluido y una buena pelota para Risotto. Y el arquero se lo llevaba por delante, era falta, era penal a favor del equipo de Aucas. Llegó tarde, llegó después. Una vez más la incidencia, toca primero la pelota del uruguayo y después el arquero. Claramente impacta sobre el volante y el árbitro se hizo el distraigo. En el segundo tiempo, bienvenidos al festival de Delfín. Garcés dudó entre definir, pararla, de todas maneras estaba adelantado. A los 48, Oña nos pone a prueba a Luis Fernández que termina enviando la pelota al córner. Pero no pudo con esta de Garcés. El manotazo desesperado de Fernández. Y el goleador que se iba a festejar, bien pegadita al poste de la pelota. Y el 1 a 0 en el partido, tan solo 3 minutos después, sucederá esto. Otra vez Garcés y le cruza el cuerpo Juan Lara, la tontería. Lo del número 4 exagera. El goleador, es verdad, pero la falta fue cometida. Y Garcés asumió la responsabilidad, pero se encontró con las manos de Luis Fernández para mantener en el partido al equipo de Aucas. Y acá el árbitro termina entendiendo que hay falta. Los protagonistas eran Pedro Perlaza y Enson Rodríguez. Caía Rodríguez. Y a los 61, Edson Montaño. Desde los 11 metros, en el test de personalidad, termina ganándole al arquero, repiqueteo. Y decisión para ir a la pelota. Ya sabía dónde la iba a poner. Y por más que el arquero adivinó el lugar, no iba a llegar. La última del partido la va a tener Aucas. Para ganarlo o empatarlo, será Bayron Mina. El remate de larga distancia, la pelota que se va por arriba del larguero. Nada iba a cambiar en este partido. Silbatazo final. Fue empate. Entre Delfín y Aucas. En un gol.